Los 5 minutos de Dios Primero de octubre Con no poca profundidad se afirmó que es fácil dejarse elevar en el ofertorio, pero ya no resulta tan fácil dejarse masticar en la comunión. El racimo de uva luce más cuando en la cepa muestra sus granos henchidos y maduros, pero aprovecha más cuando los granos son triturados por los dientes o en la prensa que los estruja y les arranca su jugo vital. En no pocas ocasiones nuestra acción podrá ser visible a los demás. Quizá en cambio nuestra acción será más beneficiosa para nosotros y para los demás cuando el deber nos obligue a permanecer en el silencio de la oscuridad y desconocimiento o en la inmolación del dolor. No basta vivir para los demás, será preciso inmolarse del vivirse por los demás.